Yo me llamo Alicia Hernández, soy periodista, soy corresponsal para Zoom News, un medio digital de España. Llevo en Caracas casi cuatro años. En Lugar Común tuve la oportunidad de estar junto con Juan Carlos Méndez Guedes y Monsen Morera, el agregado cultural de España, presentando el libro de Juan Carlos Méndez Guedes, Arena Negra. Es un libro que habla sobre los exilios, sobre las partidas, los desencuentros. Y este libro coincide que yo lo estoy leyendo en un momento muy clave para mí, clave para Venezuela, que es cuando empiezan las protestas a partir del 12 de febrero. Se crea un vínculo muy fuerte tanto con el escritor como en mi caso con el libro. Escritor venezolano en España, yo periodista española en Caracas y me pregunta un poco sobre la situación, cómo está, qué está pasando, porque él no tiene mucha información acerca de lo que ocurre acá. Bueno, lo que está pasando en Venezuela es un poco, digamos, la consecuencia, podría ser de los últimos 15 años, pero vamos a ser más corto en el tiempo los dos últimos años. Primero hay una elección, el entonces presidente Chávez contra Capriles, muere Chávez, otras elecciones y hay en ese momento un descontento por parte de la oposición con ese resultado de las elecciones. Se pide reconteo, no se dé ese reconteo y durante todo ese tiempo hasta el 8 de diciembre. Se está acumulando además una serie de circunstancias económicas de evaluación, cambio en el sistema de divisas, la escasez llega al 59% y yo creo que hay como una acumulación, digamos, de cansancio de la situación en general del país. No explotó cuando el 14 de abril, cuando las elecciones, las segundas elecciones, bueno, vino a explotar ahora desencadenado por el llamado de Leopoldo López, María Corina Machado a la calle y resultó esta serie de manifestaciones en la calle, algunas pacíficas, otras violentas. Ha sido fuerte, ha habido acoso a los periodistas internacionales y a los periodistas nacionales por parte de la Guardia Nacional, por parte de distintas personas del gobierno, por parte de opositores. En las redes sociales ha sido constante. A mí, por ejemplo, me han atacado, me han dicho cualquier cantidad de cosas desde cuentas opositoras y cuentas chavistas. Que me vaya de este país, que me van a deportar, que si soy agente de la CIA, del otro lado, que si tengo bozal de arepa. Pero eso, bueno, no dejan de ser amenazas verbales en redes sociales. Pero hay periodistas, fotoperiodistas, los que han agredido físicamente, otros a los que han detenido, le han quitado su cámara, sus medios de trabajo. Han escrito sobre nosotros nuestro desempeño laboral y personal en una página que se llama Misión Verdad. En el caso de Daniel Pardo, escribieron a que se dedicaba su papá, su mamá, que hacía aquí, que estaba pagado por no sé quién, por no sé cuánto. En mi caso empezaron a acusarme que si soy de Lopus Dei, nada más lejos de la realidad. Aparte de los ataques, está el impedimento que tenemos los periodistas nacionales y extranjeros a las fuentes oficiales. Es muy difícil hablar con alguien, con un vocero oficial. Cuando tienes acceso a ellos, si le haces alguna pregunta que no les hace mucha gracia, enseguida te dicen, bueno, es que tú no eres de aquí. Elía Jawa, por ejemplo, casi agrede a un periodista porque le preguntó, bueno, señor, ¿qué pruebas tiene de que Uribe es el que está detrás de todo lo que está pasando en Venezuela? Y le pregunto, bueno, le increpó. Está claro que los estudiantes están muy involucrados en este proceso y en mi caso soy profesora de la Universidad Monte Ávila y no he sido ajena a esto. Mis alumnos me han pedido cambio de clase, de horario, me han pedido hacer las prácticas de modo virtual. A la primera manifestación le acompañé y le ha generado mucha inquietud porque por un lado sentía mucha, digamos, impotencia de no saber qué podían hacer, cómo lo podían hacer, de qué modo involucrarse en este proceso sin hacerlo de modo violento. Uno de mis alumnos, Juan Andrés Esparra, la ha documentado desde el mismo 12 de febrero hasta hoy, bueno, hasta hoy no, hasta que le quitaron su cámara. Lo detuvieron, por suerte nos lo maltrataron, pero bueno, pasó un día y medio encerrado simplemente por estar tomando fotos, por estar haciendo lo que en un futuro será su profesión. Pero este tipo de detenciones, en el caso de los estudiantes, gente joven, gana, que viene con mucho cansancio por distintas situaciones personales, robos, atracos, incluso profesionalmente, ven que aquí tienen un techo muy bajito, aquí no pueden cumplir todas sus aspiraciones y van a tener que irse fuera. O sea, sienten que el país que lo vio nacer les expulsa y esto hace que tengan más ganas de protestar. Sobre el ataque que están sufriendo las universidades de todo tipo, no solo el ataque físico, salían, por ejemplo, ayer salían los estudiantes de la UCAP y a la salida les estaban atracando. Hoy, mientras está dándose esta entrevista, está ocurriendo igual en la UCB, están atracando a los muchachos que van a estudiar, que van a formarse, que van a hacer futuro para este país. Pareciera que hay un interés no en reprimir solo las protestas, sino en reprimir al que piensa diferente o incluso al que piensa. Que es una sociedad sin estudiantes, que es una sociedad sin educación, sin inquietud por formarse. Además, esto se complementa con otras cosas que están pasando. La gente está muy preocupada, por ejemplo, en encontrar ciertos alimentos. Mientras tú estás preocupado porque no encuentras harina, no encuentras aceite, no encuentras... Estás ocupando tu cabeza en eso y no estás ocupando tu cabeza en leer, no estás ocupando tu cabeza en pensar en la situación del país. Incluso mientras estamos haciendo esta entrevista se escucha de fondo perdigonazo. Mientras estás escuchando perdigonazo no estás pensando en formarte, estás pensando en cómo soluciona el momento, en cómo soluciona tu supervivencia. Para que haya un espacio de encuentro entre los venezolanos es tratar de limar, quitar, en realidad eliminar los radicalismos que existen, tanto por parte de gente, una sección de gente que apoya al gobierno y otra parte que es de la oposición. Los radicales lo que ocurre es que no son tantos como uno cree pero son los que más ruido hacen. En medio hay muchísimos venezolanos que sí creen la conciliación y sí creen que puede haber un encuentro. Siempre digo de aquí es que da igual a dónde vaya uno, la última casa del último barrio, que siempre te ofrecen un cafecito. Y es un acto noble, un acto bello, un acto de educación. Parece un gesto simple pero eso une a los venezolanos. Yo trato de leer mucho la literatura venezolana para tratar de entenderlo aún más y conocer parte de su cultura y creo que es un buen momento para que los venezolanos también hagan ese ejercicio. Poemas de Ida Gramsco, los cuentos de Armas Alfonso, cuentos también de José Balza. Un libro que me gustó mucho de acá fue Valle Samuro de Camilo Pino. Y bueno, claro, como no voy a recomendar el libro de Armas Alfonso, que es un libro maravilloso. Un libro de Armas Alfonso, que es un libro maravilloso.